La fiesta que da la bienvenida al verano en Costa Rica, que viene cargada de sorpresas, música y un inmejorable toque francés, llegará a San José próximamente para deleitar a sus asistentes con una tarde cargada del sabor veraniego. El evento empieza a las 2 de la tarde en Campolago, en Waze, lo pueden ubicar como Club Campolago, también tenemos el Facebook de Campolago y el correo eventos.campolago.com, termina a las 7 de la noche, es para aprovechar lo que es la tarde y el atardecer, vamos a tener música en vivo por cargo de DJ Jürgen Dorson, que ya lo pueden escuchar en los principales bares de Costa Rica y también la cantante Michelle González. Estamos haciendo todo un setting para que la gente aproveche el jardín de Campolago, el higuerón, las terrazas que tenemos y el área de piscina. Luego tenemos tapas a cargo de la chef Alexandra Lazarenco, que esto es muy pensadas en lo que es maridar el trago, entonces es muy importante el complemento entre la comida y el licor para lo que es el consumo responsable. Entonces vamos a tener a la venta tapas de crepas francesas, que vamos a tener tanto dulces y saladas, vamos a tener unos mules que son unas conchitas pequeñitas, ahí con una salsa especial, que es una tapa muy típica de Francia y también vamos a tener lo que son los quiches de hongos, de jamón, de queso, de diferentes sabores. El boleto de entrada a la actividad tendrá un valor de 4.000 colones, más un regalo envuelto para un niño. Será así como entonces, además de regalar un buen rato a todos los costarricenses que participen, los organizadores del evento donarán estos regalos de Navidad a la ONG de la mano con la calle. En realidad, al ser un evento que se acerca a diciembre, queremos que la gente se ponga la mano en el corazón y haga una donación para estos niños que estuvieron tan afectados con la Tormenta Ney. En realidad, según las encuestas y todo esto, muchas personas donaron para lo que fue el huracán aquí en Costa Rica, pero la Tormenta Ney no se le dio tanta importancia. Entonces, sí se está cobrando un cover de 4.000 colones obligatorio que tienen derecho al trago de Legrand Fizz, a un trago de cortesía para que lo prueben exclusivo ese día. Pero también se está invitando a la gente que lleven un regalo para niños, hombres y mujeres de 3 a 14 años, que lo lleven envuelto y le pongan la edad y el sexo del niño. Entonces, de ahí nace la iniciativa, como para ayudar también, aprovechando que Dicampolago es un lugar donde va tanta gente y tiene tan buen feedback con lo que fue el Garden Brunch, aprovechar para donar junto con la ONG de la mano de la calle. Un dato novedoso acerca de esta edición de la fiesta de verano es que quienes asistan a la actividad probarán en exclusiva el nuevo coctel Legrand Fizz, un trago europeo que aún no se ha lanzado en el país centroamericano. El trago nace en Francia, una mezcla del Grey Gousse que es francés, un licor de Sauco que se llama Saint Germain, que es de unas notas como de litchi y bastante dulce, ¿verdad? Y además de eso, se le pone un poquito de limón y soda al fin y al cabo. Entonces, este trago se llama Legrand Fizz, una vez que se hizo en Francia, ¿verdad? Revolucionó muchísimo la parte de coctelería para el verano porque es súper refrescante, equilibrado, ¿verdad? No es ni muy dulce, ni muy ácido, ¿verdad? Es perfecto para la ocasión de verano. Este Summer Party se llevará a cabo el próximo 25 de noviembre a las 2 de la tarde en Campolago Belén.